Queremos conversar con el doctor Sergio Berni, que creo que está en nuestra unidad móvil, por el caso de Marcelo González Calderón. Marcelo González Calderón es el psicólogo violador que lo están imputando de seis violaciones. Es un violador serial que arrancó como por mayo, más o menos, si es que no tiene historias anteriores. Pero queríamos confirmar, digamos, si realmente se trata del violador, hay elementos de prueba para eso. El doctor Berni, que es el secretario de Seguridad, está en el momento en el centro de control, ahí en Puerto Madero, donde está la reunión del Comité Olímpico Internacional. Doctor Berni, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Chicha, ¿cómo está usted? Muy bien, por suerte. Bueno, a ver, ¿qué función le cupo al Ministerio de Seguridad que usted maneja en la Secretaría de Seguridad en la detención de Marcelo González Moreno? Bueno, el señor Calderón fue detenido en el domingo a la madrugada. Sí. El señor González Calderón fue detenido el domingo a la mañana como consecuencia de un llamado al 911, ya que la víctima, en ocasión de que iba a un local bailable, ahí en la calle Córdoba, ahí Pringles, observa que estaba el violador en la cola para entrar al local bailable y cuando le da aviso a los custodios, este señor se va, se llama al 911 y automáticamente las brigadas de detención que estaban circulando a esa hora, porque estábamos con un fuerte operativo buscando a este violador serial, lo pudimos apresar y a partir de ahí se puso a disposición de la justicia. Y posteriormente... Perdón que me interrumpa, ¿no? Hay dos elementos que yo quisiera confirmar, porque esto es lo que le daría consistencia a la acusación, que en estos momentos va a ser la justicia. Concretamente, a ver, ¿hay una huella? Quiero saber primero si hay una huella digital. ¿Hay una huella digital? No una huella digital, una huella palmar, que es más completa, más difícil de tomar, y eso es producto de la pericia y del accionar de la policía científica, que tiene la responsabilidad no solamente de obtener la huella, sino de conservarla y después generar las identificaciones, los patrones de identificación. La huella palmar es lo de la palma de la mano, ¿no es cierto? ¿Y en dónde dejó la huella palmar? En una de los negocios de las víctimas. Y la huella palmar es muy difícil de tomar, porque por lo general esta gente que son psicópatas se cuidan de dejar huellas digitales como rastros. Entonces empujan por ahí los objetos con la palma de la mano, y no es fácil tomar una huella a palmar, pero bueno, la habilidad de la policía científica y el profesionalismo con que realizó la toma, y después la comparación, y tenemos casi patrones de un 80% a 90% de coincidencia. Así que eso es un dato importante. Un dato muy positivo. Exactamente. Y después... ¿Hay un ADN también pendiente? ¿Algunas de las mujeres pudieron hacer un hisopado para poder obtener un rastro genético del violador? Sí, hay muestras también de fluidos orgánicos, lo que sí, señor Chicho, obviamente no podemos dar mayores explicaciones, porque tenemos que resguardar no solamente la confidencialidad, sino también el decoro de la integridad de cada una de las víctimas. Una última pregunta le voy a hacer, doctor Berni, tiene que ver con... En la casa de Marcelo González Calderón, ¿apareció un elemento de alguna de las víctimas? Sí, no solamente se secuestró elementos importantes para pericias psiquiátricas, sino también se encontraron elementos que presumirían ser de las... que han descripto las víctimas cuando fueron violadas. Así que, en realidad, el robo era una manera de encubrir la violación, pero bueno, en el domicilio se encontraron ciertos elementos que pertenecerían a cada una de las víctimas. O sea, ¿quién llevaba algún...? Lo cual hoy el juez le está imputando al momento seis violaciones. Al momento seis violaciones, lo cual presupone que a lo mejor había más. ¿Realmente era funcionario del Ministerio de Justicia? No, no era funcionario, era un empleado del Estado que había ingresado en el año 92 a la administración pública y que en este momento se encontraba con una carpeta psiquiátrica. ¿En una carpeta psiquiátrica desde cuánto hace? ¿Perdón? ¿Cuánto hace que está con carpeta médica psiquiátrica? Creo que hacía como 60 o 90 días que estaba con una carpeta psiquiátrica. Bueno, ¿usted tuvo oportunidad de hablar con él o verlo? No, 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 no puedo ni debo hablar con él. Eso es un... nosotros solamente hacemos las detenciones, hacemos la... actuamos como auxiliar de la justicia y obviamente que la única persona en capacidad para interrogar es el fiscal o el juez. Doctor Berni, le agradezco mucho la gentileza, sé que está en plena tarea ahí en el COI. ¿Cuántos policías están trabajando ahí? ¿Cuánta gente de seguridad está trabajando ahí? Y están trabajando en todo el operativo durante el día casi 1.100 efectivos de las cuatro fuerzas, porque el Comité Olímpico Internacional lo están visitando, sus integrantes tienen rango de presidente de un cargo jerárquico muy importante y por eso es la atención tan especial que estamos haciendo la cobertura de este evento. ¿Y todos esos equipos que estamos viendo son nuevos? Perdón, no lo escuché. ¿Los equipos que estamos viendo son nuevos o ya estaban en la Secretaría de Seguridad? No, no, en este momento estamos en el centro de operaciones de la Policía Federal, desde aquí se monitorean todas las operaciones que hace la Policía Federal en la llamada del 9-11, usted podrá ver que tenemos en las pantallas los despliegues policiales, las cámaras que son de interés de acuerdo a la operación que se está realizando, las imágenes aéreas del helicóptero que está patrullando en este momento la ciudad de Buenos Aires, que ahí vemos, creo que lo está tomando la cámara, esa es una imagen infrarroja del helicóptero que está sobrevolando la ciudad, controlando los diferentes operativos y ante una emergencia actúa de apoyo a los móviles, tenemos el despliegue operacional en este momento, tenemos la mesa de operaciones, aquí a mi derecha, no sé si la cámara la puede tomar, desde un tablero de control se dan las órdenes a todos los patrulleros inteligentes para que todos al mismo tiempo puedan recibir la misma orden y quedar grabada para que no haya ningún tipo de malinterpretación, desde aquí... ¿Cuántos patrulleros hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires dando vuelta? En este momento, en la calle hay 263 patrulleros, 273 patrulleros, patrullando la ciudad. ¿Qué diferencia hay entre los patrulleros y los autos que dicen guardia de prevención? Se me corta, ¿sabe que no lo puedo escuchar? Bueno, a ver, ¿ahora me escucha mejor? Ahí lo escucho bien, sí. No, lo que digo es, ¿qué diferencia hay entre un patrullero identificado como patrullero y los vehículos que dicen cuerpo de prevención de la Secretaría de Seguridad? No, los patrulleros, la diferencia es que los patrulleros son móviles que están diseñados y equipados para, en especial para hacer las persecuciones policiales, porque el hombre que va arriba tiene una protección total de 360 grados y permite al policía entrar en una persecución y seguir al delincuente. Los otros son móviles que están en apoyo para los controles vehiculares, un delito que estamos trabajando fuertemente, que lo estamos bajando, y todavía queda mucho por bajar, pero no por la cantidad, sino por la peligrosidad que genera la sustracción de automotor a robo a mano armada. A mí se lea a los muchachos, ¿cierto?, que me dejen una noche sin pararme, les voy a agradecer, porque además, si se le es control de auto de alta gama, y yo no tengo control de auto, no tengo auto de alta gama. ¿Sabe que se me corta? No importa, no, que le diga a los muchachos que alguna noche no me paren, digo nada más. Ah, bueno, porque están trabajando, eso es bueno. Están trabajando, pero yo no tengo auto de alta gama, me vuelven loco. Le agradezco mucho, Berni. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Porque vamos a tener que estar ahí.